Pinta un... un falguis Hacemos un falco, un ratito de falguis Se viene la prediction Llego a la final, ¿sí o no? Bueno, voten, voten, dejen todo, hijos de putas, ¿eh? Dejen todos los puntos, todos los puntos ahí, cagones A ver, les voy a contar algo rápido ¿Vieron lo que está abajo del chat? Esos matecitos Bueno, eso, eso, ahora se salen Y confías en mí, porque yo soy un tipo que juega muy bien a los juegos No sé si sabías Escuchame cómo te lo digo, cómo te lo cuento, que ya salió el primer mapa del día Y es un buen mapa, ¿no? Como para arrancar, ¿qué opinás? En este level no me puedo quedar, tranquilo, tranquilo Acá calma y paciencia, nada más, es lo único que voy a pedir esta noche Al medio, por favor, entrá de una No, esta es pérdida de tiempo No me tengo que caer acá, si no me caigo acá ya está todo más que bien Igual no puedo perder en el primero, si pego en el primero Yo puedo estar haciendo una reverenda mierda Tranquilos Tranquilos, me tiro un pedo, escuchá Bien, listo, salgo Increíble Simplemente increíble ¡Listo! Ese es un tipo que sabe jugar bien a los juegos A los videojuegos, cualquier videojuego que toque soy bueno En estos niveles yo, la idea es que ustedes no se estresen, ¿entendés? Porque son cosas fáciles en realidad La idea es que acá ustedes estén tranquilos No se desesperen No sean hijos de mil putas, es lo único que voy a decir, en serio Bien, listo Eso, muy bien, balanceen, men Increíble Fantástico, fenomenal No, chat, hoy es un buen día para esto No sé cómo explicárselos que hoy es un buen día para esto No sé cómo hacerles entender que hoy es un día donde yo voy a ganar absolutamente todos los mapas Y no me estoy mofando, es confianza lo mío No me estoy mofando, es confianza, aviso Bien Increíble Vamos con una más Bueno, bien, bien, tranquilo, tranquilo, tranquilo Entra gordito, tranquilo No te desesperé ¿Dónde se desesperé, please? 29, ok, tercer mapa ¿Qué sale? Mientras no salgan equipos Yo estoy en paz Te van a jugar al Valorant, boludo Bueno, capaz mañana hay gente para jugar Valorant No, joder, capaz metemos un match con el Kun Pero, pero no sé si Bueno, tengo que ver a qué hora jugamos mañana Uy, ya está, no, de equipo, chat Ok, tranquilo, cuido mi cola Chat, ¿ustedes también cuidan su culo? Porque yo cuido mi culo Y cuidar su culo también me refiero a limpiarlo Ay, no cuidé mi culo Chat, no cuide mi culo No tengo ningún problema en avisar No, a este tipo le voy a correr hasta tener esa cola Estoy loco por su cola Vení ¿Qué? No, me robó su cola Dame, hijo de puta No, tiempo extra No Dame esa mierda Dame esa mierda Dame esa mierda, te arruino Posta, te arruino Voy a perder Los juegos de equipo son la peor basura de la historia de la humanidad O sea, dependés de 6 nenes de 2 años que no saben jugar al juego, obviamente Pero en realidad yo no me tengo que enojar Porque este es un juego para nenes de 2 años Ahora, cuando vos haces apuestas en un juego de 2 años No está bueno Porque pasa esa cosa de que no pueden agarrar una cola ¿Entendés? Entonces yo pierdo Pero yo me quedé con una cola en la mano Nada más voy a decir Antes, boludo, ustedes me bancaban a mí, posta Antes la gente me quería, boludo Ahora ya no hay juego anti-mufa No puedo perder, no puedo perder, no puedo perder No puedo perder Pero por ley no puedo perder Mirá vos, justo la que tengo enfrente no es a mí Adivinen, adivinen forros Bien, listo Por favor, por favor Tengo que adelantar, tengo que adelantar ya No, vengo bien, vengo sólido Izquierda Derecha Tranquilo Tranquilo Ok Este mapa, posta Este mapa nunca lo perdí No me estoy mufando Estoy avisando lo que pasó 100% of win rate Tranquilo, tranquilo, tranquilo Mirá, te voy a explicar Primero te saltas acá De acá saltas acá Y te caes Pero no pasa nada porque No, listo, ya perdí ¡Ay! ¡Pero amigo! Voy a perder, voy a perder, voy a perder, voy a perder No puedo perder, no puedo perder Pero por favor, amigo Les pido que me dejen tranquilo un segundo Tranquilo, ahí sumé, ahí sumé Perdí Es que perdí ¡Es que perdí! ¡Mirá! Un mono de mierda Nunca más voy a usar el skin del mono Hijo de mil puta este Es un día difícil Es un día difícil, pero tranq Tranquilo, salió el mapita Tranquilo, tranquilo, tranquilo Pará, me quiero calmar Tranquilos Deseenme mucha suerte, los quiero En serio Acá hay que dejar que te pegue este Bien, bien, bien Esto es buenísimo Ay, estoy por estornudar Ay, no quiero estornudar No quiero, por favor, no No, te lo ruego, te lo ruego No quiero estornudar ahora No, no, no 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 quiero, no quiero No quiero No Hijo de puta, estornudá o no ¿Vas a estornudar o no? Ay, amigo, me está haciendo re mal Quiero jugar al juego Se fue, se fue el hijo de mil putas Se fue, listo Que son todos profesionales, boludo ¿Por qué pasan todos tan rápido ahora? No No Eh, ¿saben por qué no quiero estornudar? Porque si estornudo me cago Nada más, es lo único Escuchame, escuchame Tomé mate Me comí dos donas Y después de traer el último pedazo de dona Me trajeron un pedazo de vacío con fideos Y después tomé agua No entiendo cómo todavía no me hice caca encima Voy a adivinar absolutamente todas las puertas que vienen La primera es esta, pero porque ya saben bien Esta va a ser, de nuevo la misma Qué vida de mierda que tengo, amigo Perijos de punta De izquierda ¿Viste eso, amigo? Casi pierdo Amigos, ¿vieron que casi pierdo? Qué feo que soy así, ¿no, chat? Perdón, no sé Me pinto esa Sigue Pegame otra piña Si te da pedazo de recagón Entran 17 nomás Acá hay que apurarse, posta Porque este mapa te arruina, si no Yo lo devuelvo ¿Qué me agarrás? ¿La reconcha de tu familia? Tranquilo Creo que llegó re piola encima, ¿eh? Hay que esperar esto con calma Soy una mierda ¡Me agarró la lata! Me agarró, me agarró, me agarró, me agarró ¿Cómo me va a agarrar? ¿Qué le hice, amigo? Todo vuelve en la vida, pendejo Remil, rechoto No, voy a empezar a tirar gente Me chupa las pelotas, posta Perdí tres Perdí tres Perdí tres No sé cómo hacerles entender Que hoy es un día Donde yo voy a ganar absolutamente Todos los mamás Me quería dormir Me quería dormir ¿Qué? ¿Qué? Pero, amigo, es joda Es joda lo que estás haciendo O sea, me levantás o no me levantás Forro Me levantás o no me levantás Porque si me... Mirá, mirá, amigo Como que me levanta Pero no me levanta, ¿entendés? ¿Cómo te lo explico? No, listo Estoy muy titeado No, estoy muy titeado No, no quiero jugar más Me quiero ir Vengan, hijos de mil putas Vení, vení Te voy a arruinar la vida Quiero tirar alguna Vos, escuchá, disfrutá Y disfrutá De esta calidad De Fall Guys Porque no todos Hoy es el peor día De mi vida, amigo Es uno de los días Más triste No, 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 no No, 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 no No, no, no Voy a intentar estar Lo más concentrado posible, ¿ok? Jesús me ama Olé, olé, olé Hijo de mil putas Dale, empujame si te da Vení, caón Vení si te da, caón Dale, dale, empujame Empujame acá atrás No, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón por la... Perdón Esto puede ser final de una Porque estos niveles A veces son final de una Y me voy con una win Y me voy feliz de la vida Pero, por favor, caiganse todos ¡Ay! No va a ser final de una ¡Oh, sí! ¿Será final de una, chat? ¡Sí! Tranquilo, vos tranquilo Vos tranquilo, posta Eh, les voy a comentar algo En este mapa Lo único que voy a hacer Es tratar de llevarme A las mayores personas posibles Por ejemplo Primero vamos a tirar Esta cosa verde Que no sabemos lo que es A este me lo llevo ¿Pero cuándo? En este momento Cuando hay que cruzar Miren Ahí Y se fue Pará, pará, pará Que venga el otro y lo tiro Mirá, mirá, mirá Chequea, chequea cómo lo tiro Chequea cómo lo tiro Presta atención ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.